Música 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 Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. ¡Ey tú! ¿Eres correcta o corrupta? ¿Has denunciado al profesor que te ha pedido dinero por tus notas? ¿Al partido que te ofreció comprar tu voto? ¿A las instituciones que destruyen nuestros bosques? La corrupción afecta el futuro y el bienestar de la población. Cuidemos el uso correcto de nuestros impuestos. La corrupción nos afecta a todos. Di no a la corrupción. ¡Denúnciala! Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Música En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El misionero John Britton Hancock, presidente del Ministerio Puerta de la Montaña, asegura que los bienes robados por el régimen de Daniel Ortega a su ministerio ascienden a 5 millones de dólares, luego que la justicia sandinista declaró culpables por el delito de lavado de dinero a 13 personas que pertenecen a la organización. En una entrevista a Despacho 505, Britton Hancock explicó que entre los bienes robados están viviendas, camionetas y dinero en efectivo. La noche de lunes 25 de marzo, la turista rusa Yelena Abov, de 55 años, falleció por ahogamiento en la isla Los Brasiles, ubicada en Poneloya, León. Según testigos, se introdujo a las aguas del balneario para nadar, pero poco después comenzó a tener dificultades y se sumergió. Las autoridades de salud de la dictadura anunciaron este lunes que del 2 al 28 de abril próximos realizarán una campaña nacional de vacunación dirigida a prevenir 16 enfermedades y en la que tienen previsto aplicar 2.4 millones de dosis de vacunas. La meta es aplicar 2.453.000 dosis de vacunas para la prevención de 16 enfermedades. El dictador ruso Vladimir Putin prometió a su serviente en Nicaragua, Daniel Ortega, la construcción de un hospital en la ciudad de Managua, en donde también funcionaría supuestamente un centro de medicina nuclear. Este nuevo proyecto tendría que esperar cinco años para ver si se pasa de la primera piedra. Según la agencia de propaganda rusa Sputnik, las dictaduras de Rusia y Nicaragua firmaron una hoja de ruta para la creación en Managua de un centro de medicina nuclear. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos Joe Biden aseguró que la Casa Blanca tiene listo un plan para destinar todos los fondos necesarios como respuesta al derrumbe del mayor puente de Baltimore en el estado de Maryland tras el choque de un gran carguero en la madrugada de este martes. Enllaremos todos los recursos federales que se necesitan mientras respondemos a esta emergencia. Y me refiero a todos los recursos federales. Vamos a reconstruir este puerto juntos, expresó Biden. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que Bemarado Insurance y Don Mario Vallecío esperan que usted esté cerca de ellos para que cualquier tema de seguro lo tenga usted al alcance, con los mejores asesores, con la mejor experiencia compartida y que usted se sienta tranquilo. Este seguro de vida con beneficios en vida no es un seguro de salud, sino dinero en efectivo. Así que recuerde que le ofrece seguros, que le adelantan dinero si sufre usted alguna de las 17 enfermedades que están cubiertas. Bemarado Insurance y Don Mario Vallecío 305-439-6524, 305-336-4811. También están los trámites migratorios personales durante todo el año. Y si lo que necesita también es un seguro de viaje, aquí está el que Bemarado Insurance le oferta para que usted lo tenga a la mano también y no tenga problemas. Facebook, ahí está Bemarado Insurance. En Instagram, Bemarado Insurance, 305-439-6524, 305-336-4811. Acércase a Bemarado Insurance y Don Mario Vallecío y su equipo estarán dándole la asesoría y atendiéndolo como usted se lo merece. Cinco millones, escucharon, ¿verdad? En el reporte de José. Cinco millones de dólares se robaron los dictadores Ortega y Murillo de los bienes, cuentas y propiedades y pertenencias. ¿De quién? De Puertas de la Montaña. Son ladrones. Son ladrones. Esa es la realidad. Son ladrones. Se roban lo que les place. Porque han sido delincuentes. Ortega, un delincuente de toda la vida, ladrón desde joven. Eso no se quita. Eso se trae en el ADN. No te cambia. Nunca. Nunca. Porque al final, si la vida no te ha enseñado a escarmentar, ¿verdad? Entonces vos lo haces, lo haces, lo repetís y lo repetís todas las veces que sea necesario. Ese Daniel Ortega se roba cinco millones de dólares de lo que tenía Puertas de las Montañas en cuenta en alguna propiedad en Nicaragua. Eso es la realidad de la delincuente de dictadura que el tándem siniestro lideran los andinistas en Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y hablando de estafas y hablando de robos y de embustes, ahora vienen con otro cuento. Otra fantasía. Otro sueño de opio. Han firmado con la dictadura rusa la construcción de un hospital en Managua, en donde supuestamente va a funcionar un centro de medicina nuclear. ¡Ay, mamita! Es que de repente uno cuando los escucha hasta... Es tanto, ¿verdad? Las mentiras. Porque esto se suma, por ejemplo, al tal laboratorio de vacunas Mechnikov. Mechnikov, ¿se acuerdan? Que de ahí iban a salir todas las vacunas contra el COVID y que iban a salir todas las curas habidas y por haber para el mundo entero. Bueno, el cáncer, pues, de ahí iban a encontrar la cura y iban a producir la vacuna en contra del cáncer. Estoy exagerando. El tema es que ahora se les ocurre, ¿verdad? Y van a ver las fotografías de ustedes de esta firma que se dio allá en Rusia. Según la agencia de propaganda rusa, Sputnik, se firmó una hoja de ruta para la creación en Managua de un centro de medicina nuclear. El documento firmado entre las corporaciones, la estatal de la dictadura rusa, Rosatom, y el Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura Sandinista, en el foro internacional Atomexpo, que se celebra entre ayer y hoy allá en Sirius, en territorio del régimen del matarife ruso Vladimir Putin. ¿Qué dijo el servil de la dictadura que habló con la agencia de propaganda, un tal Oscar Vázquez? Escuchen bien, aquí vienen los embustes, parte de los embustes, ¿no? Nosotros como Nicaragua vamos a ser los primeros que vamos a gozar del beneficio de estos equipos para ponerlos a disposición de las familias nicaragüenses. Sí, las vacunas que va a producir Meshnikov seguimos esperándola, la cura contra todas las enfermedades habidas y por haber también. Yo no entiendo cómo puede haber gente tan ilusa que cree estas cosas, gente que se cree cualquier cuento que le tira a la dictadura. Ahora, es este centro de medicina nuclear, sí, centro, dice, de medicina nuclear para curar, según aquí más abajo, Igor Uvrobob, director general de la División de Tecnología de Rosatón, dijo que lo más importante de todo es la transferencia de tecnologías que permitan tratar enfermedades oncológicas, cardiovasculares, neuroendocrinólogas en los ciudadanos nicaragüenses. Sí, sí, otra vez, sí. Igual que vamos a ir a la luna con China, igual el satélite chino, igual el canal interoceánico, igual todo. A ver, es tan sencillo como ver la realidad y decir, a ver, ¿dónde está todo eso que han dicho que iban a hacer antes? ¿Dónde está? Pero, algún idiota, pues, fanático de la dictadura, bueno, para ser idiota o para ser fanático de la dictadura tenés que ser idiota. Es una condición sine qua non. Ese es el pase. Para ser fanático de la dictadura tenés que ser idiota. Entonces, es como redundar, ¿no? Entonces, un fanático de la dictadura lo cree. Sí, vamos a curar todo. Y aquí va a venir todo el mundo a curarse en Nicaragua, en ese hospital y en ese centro de medicina nuclear. Sí, hombre, va a haber. Como me decían a mí, va a haber pasar los buques, te va a cortar el pelo, la aspa. Cuando esté pasando los buques del canal interoceánico. Entonces, seguimos esperando otra estafa más, otro embuste más, pero hay, lamentablemente, quienes lo creen. Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes, en él sí puede creer usted, porque su equipo de American Immigration Bureau son su mejor opción para que su problema legal migratorio sea resuelto por los mejores. 305-221-6433 o escriba a oviedo-immigration-arroba-gmail.com. Caso de asilo, caso de refugio, solicitud de trabajo, permiso de trabajo, además de eso, reunificación familiar. Si quiere tramitar su residencia, su ciudadanía, lo representa entre una corte de inmigración, corte estatal, corte federal. Su experiencia es basta. Y por eso, si no lo puede resolver el doctor Oviedo Reyes y su equipo de American Immigration Bureau, nadie más podrá hacerlo. Marque el teléfono, escriba o diríjase a la oficina 8370 West Flagler Street, en la suite número 108. Ahí está American Immigration Bureau. Aquí viene el otro pastel que les tengo para compartir hoy. El año pasado, la dictadura ilegalizó, quitándole la personería jurídica, a la Cámara de Comercio de Nicaragua y la Cámara de Industria de Nicaragua. La Cámara de Comercio y la Cámara de Industria. Pues amigos y amigas, esos terrenos que están ahí en Bolonia, los que conocen Managua, y los que están en los departamentos que conocen Managua y los que están en Managua, esos terrenos están de la rotonda de Plaza España, doña Díquel, como 200 metros hacia el sur, buscando la rotonda del periodista. A la izquierda, ahí está ese patio grande de la Cámara. Pónganme las imágenes de la Cámara de Comercio, doña Díquel, para que la gente se acuerde. ¿A qué voy con esto? Pues resulta, amigos, que los terrenos los tiene ahora en sus manos el ejército sandinista. Entonces uno dice, a ver, yo entendía, según una publicación que miré hace un tiempo en Confidencial, que el Instituto de Previsión Social Militar, que es el brazo financiero del ejército sandinista, había negociado con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industria la compra de los terrenos para ampliar el parqueo y otras instalaciones del Hospital Militar Dávila Bolaños. Pero con la confiscación, con el robo que ordena la dictadura cuando ilegalizó el COSEP y todas las cámaras, 17 cámaras del sector privado, pues entonces la transacción que estaba en camino se vino abajo. No pudieron concretarla, pero resulta que hoy ahí están construyendo no solamente instalaciones complementarias al Hospital Militar, ¿verdad? Porque antes se hablaba en esa negociación que hubo. Ahora están construyendo esto que se llama plazas Naciones Unidas. O sea, otro negocio del ejército que es en sí el ejército sandinista, amigos y amigas, es un COSEP el ejército. Tiene de todo, de todo lo que usted puede imaginar. Ferreterías, supermercados, zapaterías, tiendas de conveniencia, hospital, aseguradoras, urbanizadoras, equipos de construcción para servirle a terceros, cotiza en la bolsa de valores, oígame una cosa, tiene mataderos o está relacionado con mataderos, universidades, bueno, ¿qué no tiene el ejército sandinista? Es un COSEP pequeño. Pues entonces el IPCM que es ahí donde deberían apuntar, cuando vayan a pensar en el ejército, ahí apunten con sanciones, ahí al IPCM, que ha servido como el brazo financiero para ejecutar una gran cantidad de proyectos sin que el ejército sandinista pague impuestos, no pague impuestos el ejército. Eso de frente al empresario privado que sí tiene que rendir cuenta ante el fisco y cumplir con la ley. El ejército tiene las prerrogativas y entonces por eso es que, y fue un gran error, ¿no? Pero era parte del chantaje que había o la conveniencia de más. Doña Violeta tuvo el poder, dejó a Humberto Ortega, lamentablemente, chantajeada por Daniel Ortega y Humberto Ortega. Vino Alemán, Alemán estaba más preocupado por robar y porque le perdonaron después su corrupción. Bolaño le gustaba más sonreírle a la gente del ejército que tratar de ponerlos en línea, aunque era de los que pensaba que el ejército no debería de existir, o debería ser abolido. El punto es que ninguno le puso el cascabel al gato y más bien todos sonreían y el ejército siempre vino avanzando, ¿verdad? Como un monstruo financiero al que nadie controla. A usted le pregunta, ¿a la auditoría del ejército quién la hace? Lo hacen a lo interno, después la pasan a la Contraloría y ustedes creen que la Contraloría en su mejor momento tenía el temple, para decirlo de alguna manera, para llegar a decir a los gamberros, miren, aquí está malo esto, ustedes están corriendo en una falla. ¡No! Entonces, ese monstruo financiero estaba negociando con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industria la compra de los terrenos porque necesitarán ampliar, porque no puedo presentárselo hoy porque me metí al Google Earth y había, bueno, voy a ver si a esta hora ha cambiado, pero cuando entré al Google Earth hace un rato y está todavía una nube exactamente en la zona que usted pudiera ver desde el aire que conecta los patios del nuevo hospital militar con los terrenos de la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria. Entonces, no puedo mostrárselo en este momento porque, como les digo, expulso, ¿no? Está la nube ahí y no deja que yo les pueda mostrar en este momento esa... Bueno, a ver, déjenme ver si ya se movió. A ver, a ver, a ver, déjenme ver. Estoy tratando de encontrar acá, a ver si se movió la mascota. Está rosa, semáforo del colonial, a ver, déjenme ver por acá. Porque hace unos minutos atrás estaba la nube que no dejaba... Aquí está la nube todavía, está la nube ahí. Pero, sí, hay una conexión de los terrenos con el parqueo. ¿Cómo llegó a manos del ejército sandinista lo que la dictadura se robó? Y es por eso que uno mira al Chelevin y Avilés amarrado a su suerte a la suerte de los dictadores. Porque se han hecho más millonarios con Ortega y con Murillo. Además de corromperlos a los generalotes, a los capitanotes y a los mayores y los que tienen en el rango un puesto de decisión. Porque a todos les dieron, les repartieron con los petrodólares hace unos años atrás. Les repartieron dinero para que se metieran en negocios, para que pusieran negocios. Y tienen una vida opulenta que no quieren perderla. Por eso es que no le dan la espalda a la dictadura. Porque significa renunciar a esa vida opulenta, a esa vida de ricos que tienen hoy. Y que es imposible que piensen en... Hablan con su familia y dicen, a ver, ¿y todo esto lo vamos a perder por la democracia? No hombre, no agarramos vara, la casa del mar, las cuentas en el banco. Ustedes no podrían estudiar en el extranjero a sus hijos. Toda esa vida sabrosa, ¿no? De jeques que tienen ahora, porque son jeques. Tienen cuentas, grandes camionetonas, choferes. No les preocupa nada si está más caro o está más barato la canasta básica. No les interesa eso porque tienen salario y prebendas que los dictadores les han dado porque así los mantienen con el paladar endulzado. Y entonces siempre están procurando más bien estar bien con ellos. Y es ese ejército sandinista el que se ha hecho de dos propiedades que son valiosísimas. Ahí en Bolonia. Ahí en Bolonia, voy a decir, en esa parte, toda esa parte donde está de la rotura del periodista hacia el norte buscando el Canal 2 y toda esa... Y hacia la derecha, donde está el hospital militar, donde está Pricebar. Todo eso era la hacienda, la hacienda del retiro. Allá en el somocismo. Una hacienda que era enorme. Llegaron, se la han repartido, se la han comprado. Si son terrenos carísimos. Pues resulta entonces que ahora la dictadura se lo robó a las dos cámaras y se lo entrega al ejército. ¿Bajo qué figura? ¿Donación? ¿Regalo? ¿Compra? Eso no lo vamos a saber. ¿Saben por qué? Porque le conviene a la dictadura mantener bajo secreto este tipo de negociaciones para tener de la mano, agarrados de cerca, a los gamberros que le garantizan ser guardaespaldas y no soldados con conciencia que pueden en algún momento volver por la constitución, volver por la democracia y hacer algo que algunos consideran podría ocurrir. Esta es la plaza. Plaza Naciones Unidas, que son otros negocios que el ejército está ahí levantando. Aparte del parqueo, que lo van a ampliar ahora, es un edificio que están construyendo de cinco plantas. Plaza Naciones Unidas, eso para que lo sepan ustedes cuando vayan, eso es del ejército sandinista que se prestó a también reprimir, a brindar información de inteligencia, a disfrazarse de paramilitar para que en el 2018, en adelante, saliera a las calles y masacrar a ciudadanos nicaragüenses que estaban, aquí están las imágenes, gracias a doña Díquel por siempre estar tan efectiva, son las imágenes que dicen, ahí están saliendo del hospital militar, camionetas con bandera roja y negra, ahí entraban armas, salían armas, entraban paramilitares, salían paramilitares, ahí está, ahí está. Pues ahora son los dueños de esas dos propiedades, qué alegre, ¿no? Alegrísimo es esto. Bien, recuerde que la familia Multiservices, la familia Multiservices North Miami, la familia Multiservices Okichobi, está esperando por usted, ¿para qué? Para que en esta última, en esta última etapa, la recta final de la temporada de taxes, los taxes corporativos, los taxes personales, los presente con ellos, ahí tienen los teléfonos, no es necesario que esté en la Florida, usted puede llamar desde cualquier estado, acá en Estados Unidos, y ellos le ayudan con su situación de taxes, a presentarlos de manera correcta, de manera rápida, responsable y profesional. Recuerde que por cada referido, 50 dólares le envían de manera inmediata, y además de eso, usted participa en la rifa de la camioneta Mercedes-Benz año 2024, que se va a rifar una vez que concluya la temporada de taxes acá en los Estados Unidos. A propósito del evangelio de hoy, Monseñor Silvio José Báez, que dicen algunos que está callado, yo lo veo activo siempre en las redes, vean lo que compartió en su cuenta de X. En cuanto tomó Judas, el bocado salió, era de noche, Juan 3.30, 13.30, perdón. Es la noche de la maldad y de los planes siniestros, la noche de la corrupción, de quien no tiene corazón, la noche de la ambición. A ver, a ver, de nuevo, lo que pasa es que aquí estoy medio perdido con la lectura. En cuanto tomó Judas, el bocado salió, era de noche, Juan 13.30. Es la noche de la maldad y de los planes siniestros, la noche de la corrupción, de quien no tiene corazón ni ética, la noche de la ambición, de quien hace cualquier cosa por dinero o por poder. A ver, ahí, ustedes pónganle, ustedes pónganle la cara de quien, de quien a usted mejor le parezca calza para este mensaje del obispo auxiliar del arquidiócesis de Managua. El padre de Edwin Román no se quedó atrás tampoco. Aquí está su mensaje de hoy en X. Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Juan 13.21. Impresiona al comprobar cómo la traición se fragua en el círculo de los más íntimos o más allegados de aquellos que han tenido acceso al corazón de la persona amada, del amigo o del grupo que lucha por la misma causa. Ay, 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 ay. Son pedradas ahí durísimas. Ustedes pueden más o menos saber por dónde van los dados cayendo, ¿no? En ese sentido. Monseñor Báez, a propósito que está compartiendo siempre en sus redes sociales, estuvo hoy en la misa Crismal y acompañando esta fotografía que compartió en su red al arzobispo acá de Miami, Thomas Wensky. Aquí está el mensaje con el arzobispo y los otros obispos del arquidiócesis de Miami después de finalizar hoy martes santo la misa Crismal en la Catedral Metropolitana Santa María de Miami. Está Monseñor con sus pares, ¿verdad?, de la arquidiócesis de Miami. Y hoy también le entregaron un reconocimiento al padre Juan de Dios García por sus 25 años de ministerio. Aquí están algunas de las imágenes que nos... que compartió también el obispo auxiliar de Banagua. Aquí está el arzobispo Wensky entregándole reconocimiento al padre Juan de Dios García, padre nicaragüense, el dote nicaragüense, y las otras imágenes que también puso en su cuenta de X el obispo auxiliar de Managua, en donde se ve con el padre... aquí está con Monseñor Thomas Wensky, el arzobispo de Miami, y también las otras imágenes en donde está compartiendo con sus hermanos Marcos Soma Riva, párroco de la Iglesia de Santa Ágata, está el padre Edwin Román, está el padre Juan de Dios García, y está también el seminarista Cristian, y futuro sacerdote, ya muy cerca de ser sacerdote, Cristian Mendieta, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso, ¿verdad? Saludos a todos, y felicidades al padre Juan de Dios García. En Venezuela, ay, 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 en Venezuela, apareció a última hora esa jugada tramposa, mañosa, matrera, de la dictadura, en donde... ¿Se acuerdan que ayer apareció el delincuente Maduro diciendo que el papá era el papal del fraude, el papá de la delincuencia, el papá de los capos, el papá del cartel de los soles? Ese es el papá. Decía que había nueve candidatos y él era el otro, y pueden haber más si aparecieron más. Manuel Rosales pudo inscribirse. Oiga bien esto. Manuel Rosales es de la... del movimiento, del partido, un nuevo tiempo. Este es de los que tenía junto a la plataforma de la oposición la posibilidad de inscribirse. Pues la plataforma de la MUT, de la Mesa Democrática, de la Mesa de Unidad Democrática, donde estaba la candidata Corina Lloris, esa nunca pudo entrar al sistema. Nunca. Desde el jueves comenzaron, no pudieron, no pudieron, no pudieron. Pues resulta que Manuel Rosales, que también estaba supuestamente apoyando a María Corina Machado, ayer a última hora, a unos minutos de que se cerrara, supuestamente, dicen que fue antes incluso, se inscribió como candidato a la presidencia. Vino la puñalada, entonces, este que tienen ustedes en pantalla, este es Manuel Rosales, y bueno, pues, se ha armado la de San Quintín, como se dice popularmente, en Venezuela, porque vino la traición, y este, vamos a escuchar más adelante qué fue lo que dijo. Hoy, María Corina Machado, brindó una conferencia de prensa, dijo, hemos hecho de todo para mantener el acuerdo de Barbado, y para mantener el mandato que la gente le dio a la oposición, y a ella, como candidata ganadora de las primarias, desde octubre. dijo que han sido de ayer para hoy horas muy difíciles, de profunda decepción, con mucha rabia e indignación al ver cómo algunos se han volteado de manera, diría a ella, burda y obscena. Veamos a María Corina Machado. Todos los venezolanos que hemos vivido este proceso paso a paso, sabemos que hemos hecho todo, hemos hecho todo para lograr que cumplire el mandato del 22 de octubre, hemos hecho lo correcto, el mandato del 22 de octubre que son elecciones limpias y libres, donde los ciudadanos puedan escoger su destino. Son horas muy difíciles, hay profundas decepciones, hay mucha rabia, hay mucha indignación, mucha gente siente que se burlaron de ellos, que estas acciones de estas últimas horas desconocen el mandato y la lucha que los venezolanos hemos dado y seguimos dando. y esto hay que asumirlo, no hay que minimizarlo, hay que asumirlo, solo así, solo así las decepciones y las traiciones se convierten en aprendizajes para seguir. añadió que ante esta situación de indignación y rabia a los venezolanos deben de tener serenidad y firmeza, serenidad y firmeza, pero que el país tiene derecho a saber qué pasó durante los últimos días y particularmente en las últimas horas de ayer lunes 25 de marzo. Veamos. Por eso yo quiero pedirle a todos los venezolanos en este momento serenidad y firmeza, serenidad y firmeza. El país tiene derecho a conocer paso a paso lo que ha ocurrido en los últimos días y en especial en las últimas 24 horas. El país tiene derecho a conocer toda la vida. Y el resultado de lo que ha ocurrido en estos días es que anoche, a las 12 de la noche, la plataforma unitaria no se le permitió inscribir su candidatura. El régimen impidió que la plataforma unitaria inscribiera a la doctora Corina Lloris como la candidata que cuenta con la confianza de los venezolanos. por cierto, así de débil estará este régimen que se niega a medirse como una mujer académica de 80 años. así de débil están. Cobarde Maduro y compañía una candidata que salió de un momento a otro la mayoría de los venezolanos no la conocen lo dicen tienen alguna referencia de ella pero ni a ella se quise enfrentar al delincuente Maduro María Corina le pregunta a la comunidad internacional después de plantear varias cuestiones esto que va a ser Maduro el 28 de julio son elecciones veamos a la comunidad internacional en inscribir su candidato estos son elecciones si el régimen es quien elige sus candidatos estos son elecciones estas son las preguntas que hoy cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado el acuerdo de Barbados y que quiere un desenlace pacífico constitucional y electoral en Venezuela tiene que plantearse Machado la líder opositora venezolana con mucha valentía admitió que las últimas horas la represión y la amenaza aumentaron de manera brutal en contra de ella y en contra de los miembros de 20 Venezuela y los movimientos opositores dijo que teme por su vida como temen todos los venezolanos pero que la intención de ese aumento de la represión era quebrarla condicionarla no permitirle que saliera hoy a hacer esta denuncia sin embargo no pudieron lograrlo las últimas horas la represión ha aumentado de manera brutal hacia nuestros equipos y las amenazas hacia mí y lo tengo muy claro el objetivo era quebrarme el objetivo era que no nos paráramos hoy aquí diciéndole esto al país y no lo lograron no lo lograron acá acá María Corina dice que son elecciones libres en Venezuela la de verdad no esto que este zainete que va que ya estamos ya montado maduro y con el cual ha pateado la mesa y mandaba al carajo los acuerdos de barbado elecciones libres es que me pare me detenga doña Dickel en una arepera una venta de arepa que yo coma ahí y que a esa persona que me atendió no le cierren el negocio ni la amenacen porque me atendió a mí porque eso es lo que ha pasado en Venezuela veamos ¿qué significan elecciones limpias y libres? con un registro electoral donde todos los que tienen derecho a votar puedan existirse con observación internacional calificada sin condicionamientos con los medios de comunicación sin persecución y censura con la posibilidad de moverme por el país de acudir a los encuentros con los venezolanos de alquilar una habitación de hotel sin que cierren el hotel de poder pararme en la carretera a comerme una arepa sin que cierren la arepera de que la gente puede elevar sus deseos de cambio si que eso significa que pierden su trabajo o que le quitan su negocio unas elecciones donde el candidato que quiera la gente la gente pueda votar por él esas son las elecciones por las que nosotros seguimos luchando hoy todo lo demás no son elecciones no caigamos en chantajes machado dice que todavía hay espacio para que el régimen reflexione yo no creo que reflexione realmente pero no llama la abstención todavía considera que lo que está pasando y lo que va a pasar no es un proceso electoral ni nada que se parezca pero no llama la abstención ni a no participar todavía indicó que maduro se quitó la careta y que no hay forma de lavarle el rostro a un régimen criminal de parte de nadie de la comunidad internacional no hay manera de que nadie en el mundo diga que lo que está pasando en Venezuela excepto Ortega Putin y los criminales que hacen lo mismo ¿verdad? nadie más en el mundo puede decir que ahí hay un proceso eleccionario limpio transparente y que lo que resulta de ahí hay que reconocerlo veamos en primer lugar el régimen se quitó la careta y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar esta línea electoral en segundo lugar la verdadera oposición está más unida hoy está más unida en cuarto lugar la comunidad internacional ya no tiene excusas si había algunos que querían lavarle la cara maduro como un proceso que no sea limpio y libre ya no lo pueden hacer esto es demasiado duro demasiado un proceso y en cuarto lugar los venezolanos hoy entendemos mejor la naturaleza de esta lucha y en un momento de muchísima indignación de muchísima rabia de gran decepción porque la hay nos levantamos con más fuerza para seguir que aquí nadie lo dude ustedes me conocen hoy más que nunca quiero decirle a cada venezolano aquí estamos firmes y de pie las cosas las llamamos por su nombre sabemos vemos lo que tenemos por delante sabemos cuáles son los riesgos pero aquí nadie se raja en Venezuela van a haber elecciones limpias y libres que nadie lo dure vamos a enfrentar a Maduro y lo vamos a derrotar que nadie lo dure lo que han hecho es un acto de desesperación que demuestra su debilidad no su fortaleza querían dividirnos querían detenernos no lo lograron no lo lograron aquí estamos y vamos hasta el final de la mano de Dios valiente 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 María Corina Manuel Rosales el traidor de la oposición que ahora dice que lo hizo pues que se va a inscribir en los últimos minutos dice que no podía quedarse distante como gobernador viendo que hay una oportunidad para que Venezuela salga de la dictadura y él tranquilo sin hacer nada alguien le podrá alguien le podrá creer bueno hay algunos también que pueden creer eso ayer en la noche hasta los últimos minutos estuvimos insistiendo en la posibilidad de inscribir la candidatura que anteriormente se había escogido y no fue posible hacerlo y faltaban pocos minutos cuando decidí entre irme al Zulia a vivir en la comodidad como gobernador del estado o salir a darle la cara a Venezuela y decirle que estoy para construir el cambio que todos estamos en el momento no vengo a sustituir a nadie no vengo a quitarle el liderazgo a nadie no vengo a apartar a nadie vengo con los brazos abiertos para reconstruir a Venezuela y para reconstruir el futuro de la paz este es el Arnoldo Alemán de allá este es el Carlos Canales de allá el Ferretti el como es el Mejía Ferretti este es la la de Ozuna estos son los que colaboran para hacerle creer a la gente de que las cosas funcionan en Venezuela increíble vergonzoso y lo del barco para cambiar de tema lo del barco en Baltimore es una cosa impresionante lo que pasó más temprano hoy a las 1 y 30 de la mañana este barco ustedes van a ver el impacto nuevamente con el puente Francis Scott Key en Baltimore 2.5 kilómetros de puente fueron lanzados en asunto de segundos al agua el barco apaga las luces falla la propulsión no puede evitar el impacto pero impresionante como se cae como naipe el el puente que lleva el nombre en honor a la persona que escribió la letra del himno de los Estados Unidos Francis Scott Key el barco mide 300 metros de largo es decir tres campos de fútbol doña que más o menos es el vean ustedes como naipe hay seis personas todavía desaparecidas en el río Papatco que tiene 15 metros de profundidad que es el punto acá se trata de un río que el agua está siempre abajo de los 8 grados centígrados un agua bastante helada y todavía están buscando a sobrevivientes después de este impacto brutal le ha dado la vuelta al mundo las imágenes de este barco lleno de contenedores que impactó con el puente y que en asunto de segundos lo convirtió en nada lo convirtió en nada este puente es un punto neurálgico del transporte de mercancía y particularmente de vehículos doña que acá en Estados Unidos vehículos a vender así que vamos a ver qué pasa sí estamos tres tres canchas de fútbol no les digo tres cuadras más o menos increíble no increíble lo que vimos hoy en ese impacto la propulsión no les sirvió lanzaron anclas no agarraron la velocidad que traían era era significativa los motores no funcionaron para tratar de echar reversa o detener el viaje que traía el barco y inevitablemente impactó contra el puente Francis Skokie pues la mercancía en realidad está ahí en el barco lo que sí se perdió es el puente el puente completo y las vidas que no se sabe en realidad hasta ahora no hay oficialmente un fallecido oficialmente declarado pero hay seis personas que están desaparecidas todavía a esta hora bien vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes oyentes y venimos con Luciano García presidente saliente de la democracia y miembro de Monteverde vamos a hablar de todo un poco así que quédese ahí porque seguramente a usted le va a interesar esta conversación que tendremos más adelante recuerde que Nakatamal Nica está en su a su disposición 786-488-5553 sabor 100% nicaragüense le llevan cualquiera de los productos que usted quiere a la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá entre al código QR y vaya al menú de ese gusto degustando los productos nicaragüenses solamente con llamar anacatamalnica.com 786-488-5553 pausa comercial antes le recomiendo que se sume a la familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted el camino para ser patrocinador directo de este programa y juntos romper superar el apagón informativo y romper el muro de la censura que los tiniestros criminales Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida nación denle me gusta al programa compártanos para que más gente tenga al alcance este programa la información los análisis y las entrevistas que ustedes quieren ver pausa y ya regresamos ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz con voz